¿Qué es el Banca Mía? Soy ejecutiva de microfinanzas de Banca Mía, de la oficina Chía. Mi función en Banca Mía es administrar una cartera. Mi trabajo es básicamente en zona rural. Manejo clientes agropecuarios, los cuales visito para otorgar créditos. En el momento de visitar un cliente se busca hacerle una asesoría en cuanto a educación financiera. No solo otorgamos créditos, sino también tenemos cuentas de ahorro. Con el uso de la tablet se ha facilitado mi trabajo, ya que la información la tomo en tiempo real. Estoy directamente en campo, en su lugar de producción en este caso, donde le tomo la información y no tiene que acercarse a la oficina. Antes mi trabajo requería llenar la información en formatos, llegar a la oficina a pasarla al sistema. Actualmente toda la información la tomo directamente en la tablet y ya se sincroniza para que quede en el sistema. La ventaja de trabajar con clientes en zona rural como Don Constantino es que son personas que son muy honestas y muy serviciales. Están siempre dispuestos a colaborar o en el momento que no puede cumplir en la fecha establecida, él mismo se preocupa de llamar, avisar que pedir uno o dos días más porque no le han cumplido con algún pago. Para mí trabajar en Banca Mía me permite ayudar a clientes que no tienen acceso al sector financiero normal. Con la ayuda de clientes como Don Constantino, Banca Mía busca promover la agricultura sostenible. En Banca Mía facilitamos el progreso apoyando el agro de Colombia. Gracias por ver el video.